Ahora es el PT, una alternativa diferente. Soy Florencio Báez, candidato a gobernador por Guairá. Añé presentado con elecciones de la lucha jamás por la nacionalización de las minas de oro de Paso Llubay. Por una universidad pública, gratuita y de calidad. Por la defensa del medio ambiente. Por tierra para los campesinos e indígenas. Por la fijación del precio y seguro agrícola. Añé, poín, de voto o azurero. E votá, de rapichá o luchaban en diez día a día. E votá, lista 14. Votá, lista 14. Por un gobierno obrero, campesino y popular.